Oh, na-na Oh, na-na Él no quiere conocerte, na, no te quiere amar Solo quiere una noche de placer, una na' más Contigo, ni amante ni amigo Que no haya testigo No quiere contigo nada Contigo, ni amante ni amigo Que no haya testigo No quiere contigo nada Tú dime ahora ¿Quién responde a esas horas que te robaron ahora? ¿Quién te sana? Ey, tú dime ahora ¿Quién responde a esas horas que te robaron ahora? ¿Quién te sana? Ey, oh, na-na Oh, na-na-na-na-na Ey, oh, na-na ¿Quién te sana? Yeah Oh, na-na Oh, na-na-na-na-na Ey, oh, na-na-na ¿Quién te sana? ¿Quién te sana? Ey, oh, na-na-na-na-na, ey, oh, na-na-na-na-na Ey, oh, na-na-na-na-na-na-na-na Ey, oh, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Que no haya testigo No quiere contigo nada Tú dime ahora ¿Quién responde a esas horas que te robaron y ahora? ¿Quién te sana? Tú dime ahora ¿Quién responde a esas horas que te robaron y ahora? ¿Quién te sana? Oh, no, no Banana, eh Banana El dinámico de Ken, ah Yey Yey, Khalil Dímelo, Josen De Griega Music